El día de hoy en el aeropuerto José María Corta se presentó una emergencia de una aeronave de Latam, la cual tenía destino Cartagena, en el proceso de despegue tiene unas dificultades con el tren de Nariz, se devuelve, se declara en emergencia, se le da prioridad para aterrizar y el aeropuerto se cierra. Por el exterior de su aterrizaje, sin contratiempos, fue atendida la emergencia por el equipo de bomberos, equipo de sanidad aeroportuaria y autoridad aeronáutica para establecer lo sucedido. Una vez se estableció contacto con los pasajeros, se chequearon, se verificaron y estos, por fortuna, no tuvieron ningún contratiempo. Los pasajeros ya fueron evacuados, algunos de ellos ya se han retirado para sus hogares y en ese momento nos encontramos en el proceso de retiro de la aeronave de la pista. El proceso de retiro de la aeronave es un proceso largo, el cual ha generado contratiempos en la operación normal del aeropuerto, afectando aproximadamente 30 operaciones que tenían planeadas. En el momento nos encontramos en el proceso y esperamos aproximadamente, en unas horas, poder retomar la operación del aeropuerto. Importante que todos los pasajeros se acerquen o se comuniquen con las aerolíneas para que les puedan explicar cuál es el procedimiento con los vuelos que no se puedan efectuar el día de hoy. Habrán otros que se pueden operar, pero será el explotador de aeronaves, la aeronina, quien les indicará cuál es el procedimiento. El terminal de aeropuerto sigue habilitado, está disponible, pero hay un poco de congestión, el cual le pedimos con las aerolíneas coordinar toda la información para que puedan reorganizar o reprogramar sus vuelos y continuar su proceso de viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!